Sin lugar a dudas, vamos a darle una variación hasta en nuestra agenda, sin lugar a dudas que uno de los conflictos que se ha vivido en el Seguro Popular ha sido la estancia o la estabilidad de dos sindicatos, en donde pues ha habido persecución, dicen, contra algunos de ellos, y solamente todo estará pues en la mano de la Junta de Conciliación y Arbitraje con la intención de saber a quién les darán pues esa nota de las personas que habrán de estar constituyendo estos tipos de precisamente sindicatos. Y bueno, quiénes van a tener pues el control de los trabajadores al interior del Seguro Popular. También hablaron hoy el director precisamente de esa institución para decir qué va a pasar con los trabajadores y qué va a pasar con este tipo de dos organizaciones y esto fue lo que comentó al respecto. El contrato colectivo de trabajadores del Seguro Popular lo tiene el Sindicato Fuerza Laboral, así lo expresó Alejandro Monraz, director del Seguro Popular. En torno a la disyuntiva con la titularidad del contrato colectivo de los trabajadores del Seguro Popular, el director de este expresó que los trabajadores de la parestatal están en su derecho de unirse a fin de formar sindicatos. Sin embargo, cualquier situación debe conciliarse en la Junta Local de Albitraje. Son 96 empleados que forman parte del Sindicato Fuerza Laboral. Hay que recordar que este es un litigio en donde hay dos partes, ambas partes siempre dicen tener la razón y la autoridad es la que le compete conforme a derecho definir quién es y en este caso ya se ha dirimido en la Junta Local de Conciliación y el contrato colectivo firmado es por 96 trabajadores que hoy están gozando un incremento de sueldo, que hoy están gozando de una póliza del seguro de vida, que hoy están gozando de uniformes y de otras prestaciones que el Sindicato Fuerza Laboral firmó con el Seguro Popular. Podrá haber un tercer sindicato, por decirlo así, si la autoridad lo registra, pero solo uno, conforme a la Ley Federal del Trabajo, puede tener la titularidad del mismo, como en este caso es el Sindicato de Fuerza Laboral. Finalmente añadió que las prestaciones y beneficios que estaban en discusión ya se han logrado en atención a los trabajadores de dicha paraestatal. Ellos decidieron afiliarse a un sindicato con 96 trabajadores y nosotros como representante patronal reconocemos que había más de dos años sin un incremento salarial, se les dio un incremento del 5.7%, se les constituyó una bolsa de prestaciones consistentes en bolsa de lo que es el financiamiento, es decir, una caja de ahorro, perdón, lo que es seguros de vida, lo que es mejorar las condiciones laborales en cuanto a equipo de cómputo, uniformes, vehículos y bueno, esto lo logramos gracias a esta conciliación que se hizo con la firma de la revisión del contrato colectivo. En contacto informan Carlos Jiménez y Roberto López, Canal de las Noticias.